En este momento ya terminamos de repavimentar calle Pache y Gorriti entre Teluí y avenida Sopardo. Nos encontramos haciendo las reparaciones previas entre Teluí y Tello para completar esas tres cuadritas que faltan. Está avanzada la obra de repavimentación del primer tramo de avenida 10 de junio entre Pároco Márquez y Eva Perón. Hoy estamos colando hormigón en este momento en el sector. Obra que se va a complementar con un tramo adicional en 10 de junio al final entre Cané y Alemán. Alemán entre 10 de junio y Antenorza-Jama. Antenorza-Jama el mismo tramo de vuelta que el recorrido colectivo entre Alemán y Miguel Cané. También estamos dando inicio a otras tareas de repavimentación que es la calle Galán. Que es la que lleva al nuevo centro cultural exo jujeño que habilitamos hace unos cuantos días. Esa avenida va a pasar a formar parte de la red de ingreso y egreso de la ciudad. Es la que circula bordeando Santa Rosa. Que muere en la calle Tumusla que te lleva al exo y te saca de la ciudad. Ya se hicieron las tareas previas que son las reparaciones de los cordones Cuneta, Platabanda, Badene, Boca Calle. Y está concursada, licitada, perdón ya, la repavimentación de la misma y está adjudicada. En breve vamos a dar inicio a esa obra. También hablaban de la repavimentación de Hipólito Yrigoyen. ¿Cuándo comenzarían los trabajos? Pavimentación de Hipólito Yrigoyen. Esa obra fue una licitación con fondos de Nación. La obra, digamos, perdón, la licitación ya está preadjudicada. Estamos esperando el visto bueno de Nación nada más para firmar los contratos correspondientes. Y el tramo comprendido en esta primera etapa, es una obra compleja y cara, va desde calle Rondó, que es la prolongación del puente Mariano Moreno, el puente nuevo de la Senado Pérez, hasta Comandante de la Corte. Son los tramos más deteriorados. ¡Gracias!